Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar de bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté. Corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar de bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté. Corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Pasaron años los naranjas que andan aroma de ensoñación, es cuando entonces quedó el servir que le da su nombre, cual bendición. Nunca te olvido, paso batal, abusito, puerto tuya, laguna, huevo, estero, el oso, paso cardoso y el toro cual. Nunca te olvido, paso batal, abusito, puerto tuya, laguna, huevo, estero, el oso, paso cardoso y el toro cual. Quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Gracias. 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 Gracias.